Cosas de familia no las tienes que escuchar Loca poco es loca po y yo soy la mamá Lo secreto es solo con quien puedas confiar Más te vale no rompes la muertad Hay niveles para todo en esta vida No jodemos con personas desconocidas Ni un amigo nuevo, ni una haría 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 Sume la cara, Gaspar Noé Tono dispara, la vacía Vivía, vivía, noche vista Me mandó esta duro de una mitad Tatúa de pie hasta la nuca Vestida de negro como Kika Vivía, vivía, noche vista Me mandó esta duro de una mitad Leche con azúcar Ella tiene mentiras de azúcar Esa mami es una G She got hips, I got a grip for a lot of ass Don't need to add more I know it's sweet, I like that I got word that is wet, well let's drown Toot it up, back it up, slap it down Don't say a word of what you heard from when I came around You get it fresh, you hit this work right when you come in town Need you right here Know you the queen of giving ideas Know my new friends don't bring the hype here Know you got problems but it's not fair Cosas de familia no las tienen que escuchar Los capos con los capos y yo soy la mamá Los secretos solo con quien puedo confiar No más te vale, no rompes la muerte Ni un amigo nuevo, ni una arilla La Rosalía Ni un amigo nuevo, ni una arilla Ni un amigo, ni una arilla